¿Listos para pasear en el camión? ¡Sí! Las ruedas del camión giran y giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas del camión giran y giran Por toda la ciudad Los limpiadores hacen suish, suish, suish Suish, 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 suish Los limpiadores hacen suish, suish, suish Por toda la ciudad La gente en el camión va arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el camión va arriba y abajo Por toda la ciudad ¡Sí! 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 YIntentillo ¡ES! ¡Suscríbete al canal!